Vamos a conectarnos también con el alcalde David Smolanski para conocer el balance por estas lluvias en el municipio de Latillo. Alcalde, buenos días. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un resumen. Nosotros en Latillo en este momento estamos teniendo la tercera precipitación en menos de 24 horas. En estos momentos me encuentro con nuestro equipo de protección civil dando un recorrido por el municipio. Tenemos algunas zonas afectadas como por ejemplo la urbanización Cerro Verde, la vía del seminario donde hemos tenido que remover alguna tierra por deslizamiento y ramas y troncos de árboles. Así como también nuestro ambulatorio de Surreyete, el ambulatorio municipal, a todos los que me escuchan, el ambulatorio en estos momentos lo tenemos cerrado ya que por las fuertes precipitaciones de anoche se inundó y estamos sacando todo el agua y secándolo para poder restituir el servicio. Y atender a todos nuestros vecinos como siempre lo hacemos las 24 horas porque recordemos que ahí también tenemos emergencia. El último reporte que tengo es que tenemos cerrado Gavilán, zona rural de Latillo. Allá también enviaremos una unidad para tratar de restituir la vialidad y la movilidad. Un llamado a todos los vecinos, si no es necesario salir, por favor no lo hagan. Ya son tres precipitaciones muy fuertes que han caído en menos de 24 horas. Se esperan más lluvias en el transcurso del día, se esperan más lluvias durante la semana. Entonces el llamado es a que si no es necesario salir, no lo hagan. Y bueno, toda la alcaldía está trabajando ante cualquier contingencia. Nuestras redes sociales, arroba elatillo, arroba pp-elatillo, arroba policiatillo y la mía personal, arroba desmolansky. Todas las que dije en Twitter, completamente a la orden para recibir sus denuncias. Y como dije, en estos momentos estoy haciendo un recorrido con nuestro equipo de protección civil y seguiremos atendiendo las distintas denuncias de nuestros vecinos. Bien, muchísimas gracias al alcalde David Esmola.